Cuéntanos cómo ha estado esta regata hasta ahora. Hombre, es una regata difícil. Tenemos una flota, aunque sea pequeña, a mucho nivel. Y con este poco viento, un campo muy difícil, con muchos pozos de viento. La adición del lado muy difícil, porque es muy abierta, comparado con otros campos de regata de Chile. El campo este de Cachagua está muy divertido. Para nosotros no nos ha ido muy bien, pero bueno, nos hemos pasado bien. Esa mañana mejoramos. ¿Mitzubici va a Chiloé? ¿Tú vas con ellos? No, yo voy con Apolonia. He venido solo a reemplazar a Antonio Píriz. ¿Y Apolonia cómo lo ves para Chiloé? Bueno, Chiloé, como todo el mundo sabe, es una regata aún más difícil. Con muchas esquinas que rodear y muchos sitios difíciles. De conseguir ver dónde viene mejor el viento. Pero divertida, es una regata muy... Bueno, ya la he navegado dos veces y es una regata que me apetece volver a hacer. Cuéntanos un poco tus palmares, por favor. Bueno, desde chico empecé a navegar. A mí en clases como el Snipe, Proto 70. Hice clases olímpicas como el Star. Después, pues me tuve la suerte poder meterme en algún equipo de Copa América y de la vuelta al mundo.